Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado un delicioso pie frío de guayaba estilo sinaloense. Una receta fácil de preparar y muy, muy deliciosa. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar aproximadamente un kilo de guayaba que no estén muy maduras, un queso crema de 180 gramos, una lata de leche condensada, una lata de media crema, cajeta, cantidad al gusto, esto es para decorar, una taza de nuez tostada picada, 200 gramos de galleta molida, de preferencia que sean emperador, y esto es opcional, nuez molida. También vamos a utilizar dos paquetes de gelatina sin sabor o grenetina separados. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preparar la costra. Vamos a mezclar la galleta molida con la nuez. La nuez molida es al gusto. Y le vamos a añadir la mantequilla derretida. Vamos a mezclar muy bien. Si su galleta queda muy seca, añádanle más mantequilla derretida. Una vez que nuestro molde está listo, lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente una hora. Ahora vamos a añadir la mezcla de la galleta en el molde para pies que vayamos a utilizar. Y vamos a presionar muy bien, cubriendo muy bien el fondo y las paredes. Aquí yo piqué la guayaba en cubos pequeños y la pulpa la he reservado. Ahora vamos a hidratar un paquete de grenetina con un poquito de agua, aproximadamente un cuarto de taza. Mezclamos muy bien y la dejamos reposar por cinco minutos. Una vez que la grenetina ya está hidratada, la vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Mezclamos muy bien y le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar. Mezclamos muy bien hasta que el azúcar esté completamente disuelto. Añadimos a la guayaba que tenemos picada. Y vamos a mezclar asegurándonos de que toda la guayaba esté completamente cubierta. Y lo reservamos. Mientras tanto, a la pulpa de guayaba le vamos a añadir dos cucharadas de azúcar y una taza de agua. La vamos a llevar a la estufa a fuego medio por aproximadamente 15 minutos. Una vez que la pulpa de guayaba está lista, la vamos a pasar por un colador. Y la reservamos. Me salió media taza de agua donde cocinamos la pulpa de guayaba y vamos a utilizarla para hidratar la grenetina. Mezclamos muy bien que no quede nada de grumos y la vamos a dejar reposar por 5 minutos. Una vez que la gelatina está hidratada, la vamos a llevar al microondas por 30 segundos. En el vaso de la licuadora, vamos a añadir el queso crema, la leche condensada, la leche condensada, la leche condensada, la grenetina, añadimos también el resto del agua donde cocimos la pulpa y vamos a llevar a licuar por aproximadamente 2 minutos. Una vez licuado, vamos a vertir la mezcla en el molde que teníamos preparado con la costra y vamos a llevar a refrigerar por unas 3 o 4 horas. Aquí el pie ya está completamente cuajado. Ahora le vamos a poner la nuez por la orilla. ¡Gracias! Acomodamos la guayaba. Ok, amigos, pues aquí el pie ya está listo. Para terminar, solamente le ponemos un poco de cajeta por encima, cantidad al gusto. Y ahora vamos a cortar una rebanada para que ustedes vean cómo ha quedado. Miren, vean esa delicia. ¿A poco no se les antoja? De verdad que es delicioso. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like. Los invito a que se suscriban, es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!